¿Qué es la aplicación de los nucleótidos? Los otros dos pasos que vendrán a ser la transcripción, ¿no? Y bueno, pues también por ahí la traducción. Entonces empezamos con la transcripción, ¿no? Esto también es un poco de recorrer de biología, la vamos a hacer una parte rápido y hay otra parte donde ya nos vamos a enfocar más. En este caso, la transcripción, ¿no es cierto? Hay que recordar que vendría a ser un proceso, ¿no es cierto? Durante el cual vamos a ver que una secuencia del ADN, no hay un momento, aquí está, se va a copiar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para formar una molécula de ARN. Bueno, ustedes dirán, ¿no? Pero ¿por qué es necesario esto, no? Si es que en la replicación ya habíamos aprendido que sirve justamente para crear otra molécula hija de ADN, ¿no? ¿Por qué necesitamos generar ADN, no? Ustedes se acordaran que lo hacemos transcripción para que luego podamos hacer la traducción y podamos generar proteínas. Esa es la función en sí. ¿Cómo se llama esto en la expresión de proteínas en sí? ¿No es cierto? Para poder generar proteínas, nosotros tenemos que expresar esta información de un gen, del ADN. Entonces, primero el ADN tiene como dice un ARN y luego ya en un polptóctido, ¿no? Por medio de estos dos pasos. Ahora, ya con respecto a la traducción, vendría a ser este proceso que se utiliza esta molécula de ARN mensajero, ¿no? Hay otros tipos de ARN, ¿no? ¿Para qué? Para poder desarrollar las cadenas de polipéptidos, ¿no? En este caso, uno solo vendría a ser el agaminoácido, tenemos un conjunto y ya vendrían a ser varios péptidos. Entonces, cadena de polipéptidos sería lo que deberíamos llegar, ¿no? Y bueno, esto vendría a ser la traducción, ¿no? Luego ya para doblar la cadena proteica, etcétera, ahí ya se usan otras enzimas, pero no nos está acá. Transcripción, traducción, ya estaría. Ahora, con respecto a la traducción, acá vamos a... Uy. La lupita, ahora sí. Ya. Con respecto a la transcripción, nosotros hay que recordar, si nosotros queremos generar, ¿no es cierto?, sacar o transformar la información del ADN, ¿no es cierto?, a algo más legible como el ARN, y de ahí a proteínas, ¿por qué hacemos esto, no? ¿Por qué de frente no sería de ADN a la proteína, no? ¿Por qué no hay un proceso así, no?, de traducción, ¿no? ¿Por qué? Porque el ADN se encuentra bien guardado, recuerden que es la información genética de cada célula, y está en el núcleo, ¿no es cierto?, como lo podemos ver acá. Entonces, no vamos a sacar el ADN a cada rato, simplemente porque queremos hacer proteínas, que dicho sea de paso, es algo que se hace bastante en las células, ¿no?, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que sacar una copia de eso, sacar una fotocopia de lo original, que vendrá a ser el ARN mensajero, y con eso ya usarlo, no puede ser todos los procesos que queramos, ¿no? En este caso, ya estamos ubicados en este espacio, en este caso, acá tenemos el pre-ARN mensajero, el ARN mensajero como tal, y ya de ahí tenemos acá otro ARN mensajero, digo, de transporte, ¿no? Y falta por aquí el ARN ribosomal, ¿no es cierto?, que vendría a ser esta organela, ¿no es cierto?, que al final nos ayuda para generar esta cadena proteica. Con respecto al segmento de ADN, hay dos cadenas en este caso, los vamos a llamar de dos diferentes formas. Tenemos una la cadena de sentido, y otra la cadena de sentido, ¿no es cierto?, ¿por qué? Esta va a ser la llamada también codificante, es aquella a la que nosotros vamos a justamente codificar el ARN en sí. Entonces, en esta, a diferencia de la cadena molde, esta no va a participar en la transcripción, pero vamos a tener toda la información de esta, por así decirlo. A ver acá, por acá la tenemos. Ya, por ejemplo, acá. Acá tenemos la coding strand, ¿no es cierto?, la cadena codificante y la cadena no codificante. Entonces, si se dan cuenta, este es el ARN que nosotros estamos sacando. ¿Y de qué sentido? ¿Qué sentido es de 5 a 3? ¿Como cuál? Como la 5 a 3 que se quedó aquí. Esta es la cadena codificante, ¿no es cierto?, pero que no está participando en la transcripción. ¿Por qué? Porque al final nosotros, todas las proteínas se han pegado a quienes, o sea, para generar este ARN, todas las enzimas, todo ello, se han pegado a esta cadena verde. Se pegado a esta cadena verde y, obviamente, van a dar su, los, la formación genética, los nucleótidos del lado contrario, porque todo esto es complementario, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera tenemos la cadena codificante, no codificante, participa en la transcripción, no participa en la transcripción, ¿no? Y esta es igualito a la cadena codificante. Bueno, acá están otras características, ¿no es cierto?, esta se usa como la plantilla de la transcripción para proveer la hebra, es decir, acá se van a pegar todas las proteínas, así, esta va a ser el molde, acá se van a pegar todo, pero al final vamos a obtener una cadena igual a la cadena de sentido o codificante. Ahora, con respecto al exón y el intron, que ahora sí lo vamos a ver a fondo, en este caso, el intron vendría a ser una secuencia de ADN que no va a ser codificante, mientras que el exón sí, el exón se expresa, el intron no. Está ahí, sí, pero no sirve para generar proteínas. Y lo gracioso es que, o lo curioso es que hay muchos más intrones que exones. Entonces, ¿para qué vamos a tener tanto material genético, ¿no?, dentro del ADN que no se va a expresar en proteínas, que está ahí nada más y no sirve, y al final lo vamos a tener que recortar porque no se tiene que generar proteínas, etc., ¿no? Gasta más energías, pero no. El exón, sí, tiene su función. Tiene función de regulación de expresión genética, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora, mientras que el exón es sobre todo para codificar proteínas, ¿sí? Ya con respecto a esto tenemos a los sustratos, es lo que necesitamos para generar una cadena de ARN en la transcripción. Las decimos va a ser sobre todo la ARN polimerasa, la principal, y obviamente tenemos otros factores de transcripción, ¿no? Las proteínas que van a ayudar a esta ARN polimerasa a llegar a la cadena molde, y sobre todo, no en cualquier lugar, en un lugar específico. Primero se pegan los factores de transcripción, y luego la ARN polimerasa llega, ¿no es cierto?, y ahí ya genera su trabajo, crear ARN, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahí, ahí tenemos la, funcionamos, las enzimas, las enzimas y los factores de transcripción. Acá está, un dibujito sobre ello, ¿no es cierto?, tenemos acá todo el ADN, las dos cadenas, ¿no es cierto?, pero hay un lugar en sí que se va a llamar promotor, ¿no es cierto?, donde los factores de transcripción o generadores de transcripción se van a tener que unir primero, y de ahí la ARN polimerasa se une para trabajar, ¿no?, y generar su ARN. ARN, miren, si se dan cuenta, van a empezar a, por así decirlo, a copiar, el ARN polimerasa desde aquí, desde este punto, ¿no? No se toca al promotor, porque el promotor, y vamos a darnos cuenta que hay dos tipos de genes, algunos que son para la expresión basal en sí, y otros para la expresión de regulación, esto lo vamos a ver también. Y bueno, pues acá tenemos, ¿qué es el promotor?, ¿no es cierto?, va a ser una secuencia de ADN específica, que se va a ubicar corriente arriba, o upstream, ¿ya?, acá está, aguas arriba, ¿no?, acá estamos en el inicio de la transcripción, desde aquí se tiene que transcribir, ¿no es cierto?, acá se va a venir el factor de transcripción y la polimerasa, ARN polimerasa, pero, pero, digo, este, todo se va a pegar, por así decirlo, a la cadena de ADN, un poquito antes, que es donde va a estar el promotor, aguas arriba, y luego, aguas abajo, se va a transcribir. Bueno, esto también va a estar en la parte de 5, ¿no?, y bueno, acá tenemos, sobre todo, que este promotor va a ser rico en las cajas TATA, recuerden que caja, acá nos vamos a referir a secuencias, secuencias de bases nitrogenadas, de nucleótidos, ¿no?, acá tenemos la timina, denina, timina, denina, y acá la citocina, denina, denina, timina, ¿no es cierto?, porque les había dicho que es importante que recordar la caja TATA, porque como tiene dos enlaces, ¿no es cierto?, que va a unir a ambas cadenas, así de nucleótidos, puede ser mucho más fácil cortar que si hubieran tenido tres, ¿no?, en este caso acá hay una citocina, ¿no?, pero de todas maneras es mucho más fácil cortar dos que tres, ¿no?, luego tenemos acá el sitio de unión para el ARN polo grasa y sus factores transcripciones, ¿no?, ese lugar se va a llamar promotor, y está aguas arriba, ¿no es cierto?, del inicio de la transcripción. Por respecto al ARN y sus tipos, ¿no?, en este caso podemos ver, los tres principales son estos, recuérdenlo siempre, el ARN ribosomal, ¿no es cierto?, que me interesa que el ribosoma en sí, ¿no es cierto?, que va a ayudar justamente a la transcripción de proteínas, ¿no?, ustedes se acuerdan, las organelas, cada una tiene su función, y la función del ARN es esta, ¿no?, traducción. ¿Qué tenemos por acá? El ARN mensajero, ¿no es cierto?, es aquel ARN que sale, ¿no es cierto?, del núcleo y viaja hasta llegar a dónde, al ribosoma, ¿no es cierto?, le pasa la información, la copia, ¿no?, de información que se tenía en el ADN, no todo el ADN, sino solo una región para expresar un determinado gen, ¿no es cierto?, y acá vemos, ¿no?, como no viaja hasta el citoplasma, y luego tenemos acá al ARN de transferencia, ¿no es cierto?, o también lo podemos hacer de transporte, porque justamente va a ayudar a transportar o transferir, ¿no es cierto?, los aminoácidos en sí. Tenemos el citoplasma, ¿no es cierto?, van a haber varios aminoácidos por ahí botados, ¿no?, lo importante es que tenemos acá el ARN del ribosoma, tenemos al ARN mensajero que se está leyendo, ¿no?, le decimos, en este momento necesitamos una alanina, por ejemplo, y ahí está el ARN de transferencia, ¿no es cierto?, que tiene toda esta forma de trébol, ¿no?, por así decirlo, y justo en una de sus partes, acá, va a estar un aminoácido, van a haber bastantes ARN de transferencias con un aminoácido específico, entonces él se va a acercar, acerca a esta parte al ribosoma, etc., ¿no?, por cosas que ya hemos visto en biología, y le da, y hace que las cadenas de aminoácidos se vayan alargando, ¿no?, pero por aminoácidos que este tipo de ARN está trayendo, ¿sí?, recuérdenlo, y bueno, pues acá tenemos otros, ¿no?, no tan conocidos, pero ahora sí los vamos a tener que revisar un poco más, tenemos al ARN tipo heterogéneo nuclear, en este caso va a ser un mensajero maduro, ¿no?, y vamos a ver que tiene exones e intrones, miren, acá tenemos, ahora sí, tenemos el ARN, ¿no es cierto?, heterogéneo nuclear, ¿no?, y vamos a ver que luego se va a cortar, ¿por qué?, porque tiene esta formación, ¿no?, porque estos son los exones, los que nos importan para generar proteínas, y estos son los intrones, entonces van a haber un proceso en donde se va, vamos a hacer que madure este heterogéneo nuclear, ¿no es cierto?, y bueno, pues eliminamos eso, miren, acá está el splicing, vamos a ver que tenemos el CAPI, la poli-arenicilización, y bueno, pues nos quedamos simplemente con el ARN ya mensajero, ¿no?, en este caso el ARN es mensajero, pero es el tipo maduro, ¿no?, luego también tenemos al small nuclear, es cierto, esto va a servir mucho para procesos de empalme, esto lo vamos a ver, tiene cada una de sus diapositivas, también tenemos a los silenciadores, ¿no?, van a bloquear a los ARN mensajeros cuando sea necesario, y también tenemos a los ARN tipo micro, ¿no es cierto?, en este caso ellos van a hacer que se exprese más o menos, o incluso puede interrumpir algún tipo de ARN, ¿no?, sobre todo el mensajero. Entonces, quería que se acuerden de esto, por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, miren acá, tenemos que lo primero que necesitamos, ¿no es cierto?, vendría a ser, por así decirlo, la fotocopiadora, ¿no?, necesitamos una máquina, ¿no es cierto?, que nos haga el trabajo, en este caso va a ser el ARN ribosómico, o ribosomal, el R-A-R-N. Luego tenemos acá el ARN mensajero, que es la, el, no tanto el original, porque ya le dije que es una copia, pero es el papel del que vamos a tener que sacar varias copias, o del que vamos a sacar instrucciones, ¿no es cierto?, entonces este vendrá a ser el número 2, ¿recuerdan estos números?, y luego tenemos el número 3, ¿no es cierto?, que vendría a ser, por ejemplo, la persona que está sacando hojas, ¿no?, necesitamos hojas ahorita color rojo, porque algo se tiene que imprimir color rojo, este, necesitamos hojas blancas, necesitamos hojas A4, necesitamos hojas tipo carta, etc., entonces, ahí está el ARN transferencia, ¿no?, que todo lo que está pidiendo está por ahí, en el citoplasma, pero él es el que ayuda a traerlo, ¿no?, a ver, acá también hay una multima imagen sobre esto, ¿no es cierto?, acá tenemos el ADN, ¿no es cierto?, por medio de la transcripción, vamos a tener estos tipos de ARN, sobre todo el ARN mensajero, se va a ayudar de este y de los otros, ¿para qué?, para poder generar la traducción, miren, acá ya hablamos de los polipeptidos, y bueno, pues el desamblaje, etc., esto ya es para generar las proteínas, es decir, ¿no?, como tal. Acá otra vez, recordando de los números, ¿no es cierto?, el ARN ribosomal es el primero, el número 2, el tercer mensajero, y el número 3, el tercer transportador, justo en ese orden, ahora, ¿por qué no importan tantos esos números, ¿no?, allá, por esta razón, acá tenemos ya a las ARN polimerasas, una cosa es ARN, ¿no es cierto?, material genético, y otra cosa es ARN polimerasa, ¿no?, en este caso, ¿qué significa? esta es una enzima, ¿no es cierto?, que va a generar polímeros, ¿de qué?, de ARN, ¿no es cierto?, entonces, yo les decía que se aprendan esos números, justamente porque hay tres tipos de polimerasas principales, por así decirlo, ¿no?, el ARN polimerasa de tipo 1, va a ayudar a qué?, a sintetizar este, o polimerasar el ARN ribosomal, ¿no es cierto?, en cambio, el ARN de tipo 2, ¿no es cierto?, polimerasa 2, va a generar, ¿no es cierto?, tanto el ARN mensajero, como el heterogéneo nuclear, ¿no es cierto?, que van de la mano, ¿no?, uno es el maduro, y otro es el maduro, ¿no?, pero al final es el mensajero, y el número 3, ya está relacionado con el de transferencia, entonces, no se olviden de ello, ¿sí?, 1, 2, 3, relacionado el ARN con sus ARN polimerasas, que van a ser sus enzimas. Ahora acá tenemos que, bueno, pues como ya les había comentado, estas van a ser enzimas que van a catalizar la transcripción del ADN al ARN, ¿no es cierto?, ¿para qué?, para generar uno ribosomal, otro ARN mensajero, u otro el ARN de transcripción, ¿no?, porque se tiene que generar de algún lado, entonces esto va a construir una molécula por apariamento de las bases, en este caso, en el ADN podemos tener un A, entonces en el ARN vamos a tener una U, de uracil, ¿no es cierto?, de uracil, ¿por qué?, se supone que en el ADN no hay uracil, ¿no?, es que su complementario, ¿no es cierto?, en este caso, como era de estos cus y cutiérrez, adenina de termina, ¿no es cierto?, no existe en el ARN, el que sí tenemos vendría a ser el uracil, entonces esa es la razón, y luego cuando lo volteamos, por así decirlo, cuando lo utilizamos de otra forma, ¿no es cierto?, esto se ve más en virus, ¿no?, los retrovirales, etc., también es de la misma forma, ¿no es cierto?, ahí sí estaríamos convirtiendo el uracil, porque ya no lo necesitaríamos en el ADN. Ahora, con respecto a los eucariotas y prokaryotas, también hay diferencias, en este caso, los prokaryotas es más sencillo, ¿no?, una ARN polimerasa, ¿no es cierto?, ya nos puede generar nuestros tres tipos de ARN principales, ¿no?, estos, pero como ya se dan cuenta, los eucariotas es distinto, ¿no es cierto?, necesitamos más, es más complejo, los eucariotas son más complejos de por sí, ¿no?, entonces, este, hay varios tipos de ARN polimerasas que van a reconocer varios promotores, por lo tanto, van a tener que transcribir diferentes genes, por ello es que tiene que ser más la cantidad, ¿no es cierto?, tenemos acá la estructura de estas ARN polimerasas, es proteica, ¿por qué?, porque es una enzima, ¿no es cierto?, van a sintetizar la nueva cadena de ARN, siempre en dirección de 5 a 3, 5 a 3, o quédense con un número 53, ¿no es cierto?, mientras que la lectura del ADN es a la inversa, ¿no?, pero al final, ¿quién está trabajando aquí? La enzima, ¿no es cierto?, la enzima es la que trabaja, se está leyendo como que al revés, claro, porque la otra cadena está al revés, en sentido diferente, ¿no?, nunca puede haber una, como lo hemos visto en replicación, no puede haber 5 a 3, ¿no es cierto?, y la enzima también traduciendo, de 5 a 3, no, porque esta polimerasa va generando el ARN de forma complementaria, ¿no es cierto?, siempre los complementarios, por lo tanto, va a salir al revés también, y bueno, el sentido también va a ser otro. Luego tenemos otras funciones, funciones de esta enzima, no solo va a setetizar la nueva cadena, que es la principal, ¿no es cierto?, la nueva cadena de ARN, sino también uno desenrollar el ADN sin ayuda de la otra enzima, como en la helicasa, ¿no?, esto es importante, en la replicación, si necesitábamos una helicasa, en cambio, en la transcripción, no, la ARN polimerasa, que es diferente a la ADN polimerasa, ¿no?, son dos enzimas distintas, ella tiene una actividad de helicasa intrínseca, ¿sí?, otra de las funciones, que va a iniciar la traducción, transcripción, digo, ¿no?, con la ARN polimerasa en la región promotora, ¿no es cierto?, están los mismos en la anterior imagen, pero ahora recordando que no es cualquier ARN, sino ARN polimerasa de tipo 2, ¿por qué?, porque hablamos de la transcripción, ¿no es cierto?, y para transcripción necesitamos un ARN de tipo mensajero, y para generar mensajero necesitamos ARN polimerasa tipo 2, y bueno, pues también hay corrección de pruebas, ¿no?, con respecto a algunos errores que puede tener la misma ARN polimerasa al transcribir, ¿no?, acá tenemos, ¿no es cierto?, este es la, como que el tip, para que ustedes se acuerden, el 1, 2, 3, ARN ribosomal, ARN mensajero, y ARN de transferencia, ¿sí?, ya les había dicho, 1, 2, 3, y acá son otros tipos, ¿no?, en la ARN polimerasa va a sintetizar también otros, miren, el micro, el nuclear, etc., ¿no?, entonces vamos a ver después, pero lo que quieren que se enfoque, no es cierto, es que el 1 va con el rebosomal, 2 con el mensajero, y 3 con el de transferencia, ¿no?, mientras que en los prokaryotas, solo se necesita una ARN polimerasa, ¿no?, para generar estos tres tipos, y acá lo podemos ver, ¿no?, acá está lo que les mencionaba, tenemos el ADN molde, ¿no?, ¿no?, y es justamente a la cual la ARN polimerasa se está pegando, ¿no?, mientras que acá tenemos a el ARN ya mensajero, ¿no?, a través de todo ese encima que es la ARN polimerasa, ¿no?, y está juntando, ¿no?, adenina con uracilo, guanina con citosina, etc., ¿no?, solo va a haber un uracilo en el ARN, también recuerden. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de la transcripción y procesamiento de un gen típico, dentro de un eucariota, ¿ya?, porque ahí es mucho más complejo todo, y además que somos nosotros, ¿no?, los seres eucariotas. Entonces, acá vamos a tener varias zonas, ¿no?, uno, el promotor, tenemos que reconocer esta parte, ¿no?, entonces reconocemos acá, tenemos al promotor, ¿no?, esto va a ser reconocido justamente primero por los factores de transferencia, de transcripción, y luego por la ARN polimerasa que lo va a identificar a todos estos factores, están acá, ¿no?, y luego vamos a tener una zona de inicio, inicio de la transcripción, ¿no?, ¿no?, todo va a ir a aguas abajo, ¿no?, siempre va a ser de 5 a 3, pero la lectura, acá se mira mejor, va a ser de 3 a 5, ¿no?, ¿no?, porque al final toda la, voy a dibujar, toda la, ahora sí, toda la enzima que está aquí, ¿no?, ¿no?, va a seguir este camino, y al final está leyendo primero el 3 y se va a ir hasta el 5, ¿no?, 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 pero justamente siempre el trabajo de ella va a ser de 5 a 3 y su lectura de 3 a 5, eso también puede confundirlos un poco, pero recuerden, lectura por aquí, ¿no?, 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 ya la parte de su trabajo, ¿no?, la parte de la transcripción. ¿Qué más tenemos? Las secuencias reguladoras, y esto también es importante, en este caso necesitamos, no solo secuencias de, que nos digan, ya, para esta proteína e insulina, por ejemplo, necesitamos primero este menacio, luego este, 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 que me interesa como la receta en sí, ¿no?, cierto?, de la insulina, de la proteína que nosotros queremos utilizar, sino también necesitamos una, una secuencia reguladora, ¿para qué?, para ver en dónde se prende y se apaga este gen, ¿por qué?, porque recuerden que, ¿cómo decirlo?, el gen de la proteína insulina, ¿dónde está?, en el ADN, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, y ese ADN, ¿dónde está?, solo en las células de las, de las, de las células de las betas patocráticas, no, de las, este, de las células de las betas patocráticas, no va a estar en todas las células, está en todas las células, pero ¿por qué mi tiroides, por ejemplo, no sintetiza, este, insulina también, ¿no?, porque mi cerebro no sintetiza, si todas las células tienen ese, es un interior genético, es por la razón, de que no es la célula, esa célula no tiene esa función, por lo tanto, hay secuencias, de genes, que están inactivando, la expresión, de ese tipo de proteína, porque, no es la función de la, célula, ¿no es cierto?, entonces acá, eso le debemos justamente a estas zonas reguladoras, ¿no es cierto?, en este caso van a aprender a apagar, ¿no es cierto?, la secuencia, ¿no es cierto?, de genética, para que se exprese o no, o también incluso su velocidad, ¿no es cierto?, todo ello, el amplificador, silenciador, y esto tiene una cosa importante, una característica, si bien es cierto, voy a rayar otra vez, a ver acá, si bien es cierto, acá tenemos el exón, el exón, el intron, el exón, el intron, etc., ¿no es cierto?, o sea, nuestro genesi, ¿ya?, las zonas reguladoras, no necesariamente tiene que ser antes, puede ser después de que termine todo el gen, o sea, downstream, upstream, o justamente dentro del mismo gen, también pueden haber zonas reguladoras, ellos quedamos al intron también dentro de, oye, metálogos las van a cortar, ¿no es cierto?, acá vemos que ya no hay región blanca, que es intron, ¿no es cierto?, pero recuerden, estas zonas reguladoras pueden ser antes del gen, después del gen, o dentro del mismo gen, ¿no es cierto?, tenemos las zonas de inicio y de fin, ¿no es cierto?, de los intrones y exón, esto es lo más importante de esta figura, ¿no?, acá tenemos el DNA, ¿no es cierto?, luego acá tenemos el RNA mensajero, y luego ya vamos a quedarnos con el RNA mensajero, pero ya maduro, porque aquí estaba aún con intrones y exones, etc., con varias cosas que necesitaban quitarse, ¿no?, y para que pueda cumplir un buen trabajo en la transcripción, ya en el citoplasma. Otro, acá tenemos las fases de la transcripción, entonces acá podemos ver que el inicio, ¿no es cierto?, siempre va a ser una zona de reconocimiento, que es la zona promotora, y ahí vamos a ver que se tienen que pegar, ¿no es cierto?, factores de transcripción, ¿no?, por ahí, y luego también la misma ADN, ARN polimerasa, ¿no es cierto?, entonces acá está la región transcrita, que se debe transcribir, ¿no?, entonces ella va a ir en este sentido, ¿no es cierto?, y bueno, pues va justamente a copiar, por decirlo, de un molde, ¿no es cierto?, de una cadena, solo de una, bueno, pues acá ya tenemos al promotor en sí, ¿no es cierto?, esto es como un resumo, la parte de abajo, acá tenemos el promotor, tenemos acá la caja TATA, ese es el sitio del inicio de la transcripción, vamos a la propia encima, ¿no es cierto?, está el factor de transcripción, se pega el factor de transcripción, la caja TATA, y de ahí ya, recién ahí se pega la ARN polimerasa, todo esto es el inicio, ¿no?, el inicio, entonces, no solo necesitamos saber la formación del complejo preiniciación, que vendría a ser el conjunto de factores de transcripción generales, y el ARN polimerasa, sino luego, el paso 2, que vendría a ser las burbujas de la transcripción, porque recuerden que esta ARN polimerasa tiene función de helicasa intrínseca, y los puede separar solita, ¿no?, no es necesario que venga otra helicasa como en la replicación, y luego ya se inicia el síntesis, ¿no?, pero hasta acá es el inicio, ¿qué pasa luego del inicio?, ¿no es cierto?, la elongación, esa es la siguiente fase, y acá tenemos a la ARN polimerasa, ¿no es cierto?, que ya va a estar justamente trabajando, miren, acá ya está botando, por así decirlo, ¿no es cierto?, su ARN, ¿no es cierto?, acá tenemos a la cadena codificante, no se olviden, y a la cadena molde, la cadena molde es a la que nos estamos pegando, ¿no?, es nuestro molde en sí, no sé que no lo quiero usar ahorita con esta palabra, pero es este, ya es como si tuviéramos dos moldes, por ejemplo, de chocotejas, ¿no es cierto?, por alguna razón es necesario que uno esté encima del otro, pero tú solo vas a usar de uno, ¿no es cierto?, el de abajo, obviamente, ¿no es cierto?, porque por gravedad acaba de estar el chocolate, ¿no es cierto?, entonces van a quedar ahí esperando, y al final tú estás trabajando con este molde, no con este, pero van a tener forma similar a las cadenas de arriba, que vendránse la codificante, y acá vendránse la cadena molde, ¿qué más tenemos por acá?, ¿no es cierto?, voy a hacer un poco de zoom, acá tenemos a la cadena codificante, ¿no?, siempre va a ser, miren, usando los nucleótidos inversos, ¿no es cierto?, obviamente en el lenguaje del ARN, donde hay uracilos, ¿no?, muy bien, por acá tenemos a lo que vendrá a ser la extensión de esta hebra, ¿no es cierto?, de ARN, tenemos que el grupo 3, ¿no es cierto?, o H del ARN va a estar en crecimiento, se va a unir al alfa fosfato, y bueno, pues va a seguir al siguiente NTP, que es nucleótido trifosfato, ¿no?, complementar, ¿no?, al final lo que quiero que se acuerde es que hay uracilo, ¿no es cierto?, y lo que no hay es la timina, ¿no?, porque recuerden, al frente de la A está la timina, ¿no es cierto?, y acá ya no hay. Siguiente fase, la terminación, en este caso va a haber una secuencia terminadora, por así decirlo, tenemos a la RNA polimerasa, ya generó todo su, por así decirlo, el ARN, y ahí nada más, no se pierde tiempo, ya tenemos que el factor RHO, ¿no es cierto?, ya localizó, ¿no es cierto?, este sitio de unión, ¿para qué?, para que se termine ya esta secuencia. También, dentro de este lado, ¿no es cierto?, en este ADN, ¿no es cierto?, también hay unas, hay una parte del ADN que va a codificar justamente este sitio de unión RO, entonces la enzima, si se dan cuenta, ya pasó, ya pasó por aquí, entonces ya lo codificó, justamente está acá, en este lugar, la parte que ya codificó, y después de ello, ya hay un punto de terminación de esta transcripción, de la cual ya la enzima, ya no va a poder seguir trabajando, entonces ahí es cuando se termina, ¿no? Acá tenemos las secuencias llamadas terminadoras, van a indicar cuando se completó, la parte transcrita, ¿no es cierto?, del ADN a ARN, y luego vamos a tener que, esto va a liberar, ¿no es cierto?, el ARN polimerasa, ¿no?, para que ya no estén juntos. Tenemos también por acá, ¿no es cierto?, el procesamiento del precursor de ARN mensajero, recuerden que es diferente, ¿no es cierto?, en bacterias que en eucariontes, miren acá tenemos, que es más simple, ¿no es cierto?, el ADN de la bacteria, es circular, es un cadena, etc., ¿no es cierto?, y bueno, pues es más simple, ¿no es cierto?, se traduce directamente, ¿no?, transcripción, y ahí dentro de traducción, pero acá, no, acá necesitamos transcripción, un procesamiento del ARN mensajero, o más procesamientos, ¿no es cierto?, que están todos por aquí, y luego ya de ahí la traducción, ¿no es cierto?, entonces necesitamos que maduren, y para ello necesitamos tres pasos, ¿cuáles son esos tres pasos?, primero, el capping, ¿ya?, capping, que lo vamos a llamar, así, cap 5, ¿por qué?, ¿qué significa cap?, lo vamos a tomar como si fuera una capucha, ¿sí?, una, si tenemos que añadir los cap, cap 5, una capucha en el lado 5, que vendría a ser al inicio del ARN, ¿sí?, al inicio, luego tenemos acá, la cola polía, que vendrá a ser, esto está al final, está en el lado 3, tenemos que añadir una cola polía, ¿no es cierto?, al final del ARN, y luego el splicing, vendría a ser splicing, ¿no es cierto?, cortar, las, la zona interna, ¿no es cierto?, del ARN, ¿para qué?, para eliminar a los intrones, y luego ya es el empalme, ¿no es cierto?, solo fundar los exonets, y se acabó, ¿no es cierto?, ahora, ¿para qué?, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, también me interesa que lo sepan, ¿para qué se pone una capucha en el lado 5, y una cola en el lado 3, etc., justamente es para proteger el, el ARN, no sé, ustedes se acuerdan de cuando antes, en el colegio, ustedes de repente transportaban, sus, papelógrafos, ¿no?, de repente, eran papelógrafos muy importantes, para exposiciones, no sé, pues importantes en su colegio, entonces, hay unos, de repente no lo usaban por eso, creo que nadie, pero hay unos lugares, unos dispositivos, por así decirlo, recipientes de tipo tubular, donde uno puede guardar, este tipo de papelógrafos, así de forma enrollada, ¿no?, ¿para qué?, para justamente conservar, el propio papelógrafo, es lo mismo, es colocarle acá una tapa, en este lado, y otra tapa en el otro, ¿para qué?, para que al pasar del núcleo, al citoplasma, hasta llegar al ribosoma, son varias cosas que suceden, entonces, nosotros necesitamos, si es que ya hemos hecho todo un trabajo, si es que la RNA polimerasa, ya se tomó el tiempo, ¿no?, de generar toda esta cadena, para generar luego, nosotros en el citoplasma, una proteína, entonces, al menos hay que conservarlo, ¿no?, que llegue intacto, y recuerden que cada letrite acá, es muy importante, porque cambia es una, cambia de proteína, entonces necesitamos una protección, en la parte 5, y en la parte 3, es decir, de sus extremos, ¿no?, y obviamente luego quitar lo que ya no sirve, ¿no?, el nitrón, no sirve para regular, ¿no?, pero ahí ya no, y ya está, la RNA madura, tenemos todo completo, ahora sí se puede traducir. ¿Qué más tenemos por acá? El capi, ¿no?, 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 ¿de qué?, ¿cómo se llama este capuchón?, es decir, 7, 20, guanosina, ¿no?, en el extremo 5, ¿no?, en el traspecto primario, recuerden que es en el extremo 5, y 7, etc., es el nombre en sí de la molécula, que se le va a añadir el capuchón, ¿sí?, bueno, pues acá tenemos, si ya te miren, al 7, metilguanosina, ¿no es cierto?, y se va a unir justamente en el lado 5, ¿de quién?, del ARN, todo esto es el ARN, 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 y este es el resto del ARN, ¿no?, entonces se une en este lado, en el punto 5, nunca se olviden, luego acá tenemos un poco más de ello, ¿no?, está incluso de forma inversa, esto también es curioso, porque está de forma inversa, para que nadie más se le pueda añadir, ¿sí?, en un otro nucleótido que está por ahí volando, no sé nada, entonces ya es imposible que alguien más pueda meterse por acá, y cambiar el sentido, el ARN, esto es para proteger el ARN de las exonucleases, ¿sí?, esto también lo vemos un poco en reparación, ¿no?, la semana pasada, es para facilitar el transporte de este ARN mensaje a los tetoplasmas, facilitar el splicing o el palme, ¿no es cierto?, y bueno, acá podemos reconocer, es, más bien la, el ribosoma, ¿no?, es cierto?, va a reconocer justamente esta zona también, ¿no?, ¿por qué?, porque necesita el ribosoma reconocer el ARN, ¿para qué?, para empezar a trabajar, ¿no?, y hacer las fotocopias, por así decirlo, ¿no?, acá la poliadenilación, en este caso esto va a ser una adición de las adeninas al extremo 3, ¿sí?, del trasquilio primario, este es extremo 3, recuerden, el antihlore 5, y vamos a verlo acá, bueno, cuidado, ¿no?, acá tenemos, ya, acá, ¿no?, acá al final nosotros vamos a ver que, después de unos 15 o 30 anclótidos, ¿no es cierto?, ya se va a dar la orden, por así decirlo, que tengamos que colocar una cadena de A, poliadenilación, bastante adenina, ¿no es cierto?, y bueno, pues esto va a ser en el extremo 3, ¿no?, entonces acá, esta arena de polimerasa 2 va a reconocer la secuencia de terminación, ¿no es cierto?, toda esta secuencia, o puede ser adenina, adenina, timina, adenina, 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 o toda esta otra secuencia con un grosilo, ¿no?, en este caso se va a seguir polimerizando, ¿no?, como que ya llegamos hasta acá, pero, eso significa que si ya pasé por acá, solo me quedan, recordar, 3 kilómetros, por ejemplo, ¿no?, entonces, se arruinó a los 3 kilómetros y ya, se termina todo, ¿no?, entonces va a seguir, va a seguir, este, sintetizando, ¿no?, este, los nucleótidos, ¿no?, en este caso, hasta unos 15 o 30, ¿no es cierto?, nucleótidos luego de esta señal final, se le añade 200 aproximadamente, adeninas, ¿no es cierto?, y bueno, pues esto lo vamos a llamar colapolía, ¿y quién lo hizo?, una enzima, ¿no es cierto?, una enzima polimerasa, polía, acá podemos verlo con más detalle, ¿no?, acá tenemos, en general, todo bien, todo normal, ¿no?, lo importante es esto, ¿no?, esta zona, ¿no es cierto?, de la polimerasa va a cambiar, se va a transferir, por así decirlo, acá estaba junto a, ahora está suelto, se va a unir, ¿no es cierto?, y luego ya vamos a tener la siguiente parte, que vendría a ser la generación de estas polía, ¿no es cierto?, estas vendrán ser las enzimas, ¿no es cierto?, y esto debe ser lo que está generando, ¿no?, el trabajo, su producto, ¿no?, toda esta generación de cadenas polía, bueno, pues la función también es para facilitar el transporte de citoplasma, alargar la vida útil del RNA mensajero, ¿no es cierto?, mientras más adenuidad tenga, más larga, y son como 200, ¿no?, y luego también tenemos que es para que el ribosoma lo reconozca. También tenemos el splicing, ¿no es cierto?, este es un poco más sencillo, en este caso, solo los genes eucariotas están interrumpidos, en los prokariotas no es necesario esto, ¿por qué?, porque no tienen intrones exóneos, solo todo es exóneos, todo se traduce, y sí, entonces, acá tenemos una secuencia codante, que va a ser codificada, ¿no es cierto?, y la secuencia no codante, que va a ser la interruptora, por así decirlo, que si se dan cuenta, miren, es mucho más, mucho más largo, hay más cantidad de intrones que exóneos, ¿no?, y bueno, pues acá, al final, la transcripción de la unidad completa es exóneos más intrones, esto me da el ARN, heterogénico nuclear, y esto es lo que debemos romper, tenemos que eliminar todos los intrones para que de ARN, heterogénico nuclear, pasemos a ARN mensajero, ARN mensajero, ¿no?, voy a hacer acá un zoom, en este caso, acá tenemos lo que les acabo de decir, el gen, ¿no es cierto?, exóneos, entron, exóneos, entron, transcripción, seguimos por ahí, ¿no es cierto?, pero tenemos que eliminar los intrones, eso más que nada es la maduración de ARN mensajero, ¿cómo lo vamos a hacer?, eliminando sus intrones, ¿no es cierto?, ¿cómo?, por medio de una generación, por eso decirlo de una burbujita, ¿no es cierto?, la enzima, lo que se va a llamar espalmosoma, o espliceosoma, ¿no es cierto?, va a generar este, esta burbuja, esta urquilla, y bueno, pues vamos a eliminar toda esta zona, ¿no es cierto?, por medio de una clases, etc., la eliminación de intrones en un núcleo, este espalmosoma va a ser este complejo de proteínas y de, el silenciador RANN, R-N-A, el small, digo, y bueno, pues va a ayudar a que se transporte esto, si no está de esta manera, entonces no se puede transportar y por lo tanto no se va a poder traducir, tiene que ser un RANN maduro recién para poder traducir, este tema es importante, porque recuerden que el anterior es el plaising, o también llamado empalme, pero, acá tenemos un empalme alternativo, ¿qué significa esto?, ¿no?, en este caso, esto de repente lo pueden relacionar un poco con lo que han escuchado en inmunología, en las primeras clases, ¿no?, que también es de cuarto ciclo, en este caso, tenemos que hay unos 300 mil proteínas, ¿ya?, en el ser humano, el dogma que teníamos antes, es la creencia que nadie podía, posicionar, por así decirlo, ¿no?, era esto, que un gen me genera una proteína, ¿ya?, y esto ya se comprobó que es falso, no es cierto, ¿sí?, un gen, proteína, no, es cierto que un gen puede servir para una proteína, pero no significa que sea la única forma, porque si no, entonces, ¿qué pasaría?, solo tendremos esta cantidad de, digo, deberíamos tener esta cantidad de genes, ¿no?, pero no tenemos otros genes, en sí, entonces acá, miren, acá, por otro lado, la grosofila, en sí, que me la no gastan, que es una mosca, y esto también tiene esta cantidad, ¿no?, mientras que este otro, este otro espécimen tiene esta cantidad, ¿no?, cierto?, de los genes, mientras que nosotros, ¿qué tenemos?, más o menos, por el proyecto del genoma humano, se descubrió que tenemos un poco menos de 21.000 genes, ahora, ¿por qué?, o sea, estamos tan cerca de la cantidad de genes que tiene una mosca, pero nosotros somos más grandes, más complejos, ¿no?, tenemos más tiempo, etc., etc., ¿no?, ¿cómo es que vamos a tener similar, por así decirlo, cantidad de la, de los genes de una mosca? La razón es el empalme alternativo, ¿sí?, en este caso tenemos que los organismos más complejos, tienen más cantidad de exones, ¿ya?, exones que vendrán a ser estos, aquellas secuencias que se van a codificar, que los organismos más simples, nosotros tenemos más exones, ¿no?, mientras, por esta razón vamos a poder hacer más proteínas por diferente combinación, esta es la palabra clave, combinación de genes, ¿sí?, nosotros al final tenemos esta cantidad de genes, sí, pero podemos hacer muchos más que este organismo simple, ¿por qué?, porque tenemos esta capacidad de combinación, porque nosotros tenemos más exones, dentro de nosotros, esta capacidad de combinación, es el empalme alternativo, a ver, ¿cómo se hace esto?, acá tenemos el genoma, el ADN tiene todos los genes posibles, tiene la calcitonina, este, CGRP, etc., tiene todo, ahora, nosotros dependiendo de lo que necesitemos, ¿no es cierto?, vamos a generar, y sobre todo de lo que necesita la célula, este, va a generar una proteína o no, entonces, acá tenemos que la calcitonina, el gen de la calcitonina, más, este, estos, estos otros exones, ¿no es cierto?, se junta, y nos va a dar un resultado, ¿no es cierto?, mientras que, por el otro, si yo junto el CGRP, ¿no es cierto?, y los uno a otro, otros exones, ¿no es cierto?, me va a dar otro tipo, entonces, esta es la razón, miren, cómo estamos combinando de esta manera, ¿no es cierto?, los mismos exones, por así decirlo, este, comunes, por así decirlo, pero que nos dan resultados diferentes, esta es nuestra capacidad de empalmar, ¿no es cierto?, juntar exones, pero de manera alternativa, combinada, y por ello, vamos a poder tener mayor cantidad de proteínas, que los genes que nosotros tenemos, en este caso, se traduce y se procesa todo esto en la tiroides, en la tiroides vamos a tener calcitonina, y no le importamos ese CRP, ¿no es cierto?, entonces acá vemos, ¿no?, esa capacidad de combinación, entonces recuerden ahí, que empalmar alternativo, nos permite hacer esto, muy bien, entonces, vamos a, dar un descanso aquí, volvemos a las, 11 puntos, sí, vamos a desarrollar la flashcard, están las preguntas, pero nos va a poner aquí, entonces, vamos a ver cuántos son, por el momento, pueden ir al baño, si quieren, pueden tomar agua, ¿sí?, nos queda solo en la mitad de la clase, entonces, tranquilo, ya está bien, o si tienen alguna pregunta, está aquí, y si no la pueden hacer, algo bien, ¿no es? Sí, Vivian, yo te quería, bueno, quería corroborar la información, sobre los promotores, entonces, van a ser como unas, unos espacios de ADN, donde se van, donde se va a llevar a cabo la transcripción, ¿no? Claro, o sea, forma parte de la transcripción, si no hay gen promotor, no hay donde lleguen, a ver, mejor lo pongo acá, no hay donde lleguen, uno, los factores de transcripción, y luego, el, acá está, tienen que llegar primero a la zona promotora, acá está mejor, mejor puesto, la zona promotora, los factores de transcripción, van a llegar primero, factor, factor de transcripción, todos los factores, y de ahí, la ADN, ARN polimerasa, reconoce, todos estos factores de transcripción, que están por ahí, y de ahí, recién se inicia, pero, esta, esta zona promotora, que es parte del ADN, no va a ser transcrita, en sí, pero es necesario que esté, este lugar, ¿para qué? Para que luego, de este punto, ¿no es cierto?, uno pueda empezar a transcribir, o sea, sí forma parte de la transcripción, pero no es una zona que se va a transcribir, sino lo que le sigue, no es Downson, acostadito, ¿no? Ya, está bien, gracias, también, tú mencionaste que, la actividad de, en el ARN mensajero, había una actividad, en el ICASA intrínseca, y, no sé si escuché bien, que la ADN polimerasa, iba a ser extrínseca, o algo mencionaste, de una actividad extrínseca, pero, no tengo que confundir, pero, la que tiene intrínseca, es este, la, esta, encima que estamos viendo ahorita, la ARN polimerasa, voy a poner por acá, no, por acá, voy a pasar la pabrita, acá está, no, la que tiene actividad intrínseca, no sé si, o sea, ella puede también tener esa actividad, no, está dentro de ella, no necesita alguien más que lo haga, es justamente la ARN polimerasa, ¿no?, en este caso, la tipo 2, ¿no?, mientras que la ADN, ¿no?, la ADN polimerasa, no tiene esa función, no es que tenga función, el caso extrínseca, ¿no?, por eso de repente, en decir intrínseca, en un momento dije extrínseca, pero ella, no tiene esa función, simplemente, se la relega a la helicasa, ¿no?, entonces, tienen dos, se necesitan dos, enzimas para hacer ambas actividades, en cambio, ella puede hacer esas dos, ya entendí, muchas gracias, ¿otra pregunta chicos?, o de repente, después, ya, entonces volvemos, ahorita en cuatro minutos, tomen agua, y te voy a tomar agua, empezamos con las plásticas, de esta primera parte, y te voy a tomar agua, 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 por eso, tú lo ll광adas, y te voy a tomar agua, luego la vacuna, como la vacuna, la vacuna inflada, Gracias. 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 Entonces voy a Comportar la pantalla Me dice si se ven las Las flascas, ¿sí? A ver Acá está Está como miedo Listo Acá están unas tres preguntitas Son generales Las cositas que hemos visto en esta primera parte A ver, vamos a ver Póndenla por favor, dice que encima Cataliza la transcripción de ADN En ARN en eucariotas Si no estamos en eucariotas, necesitamos alguna enzima Que va a catalizar la transcripción ¿Quién podría hacer? La ARN polimerasa Muy bien, claro ARN polimerasa, ahí tengo que ponerla en grande La ARN polimerasa en específico de tipo 2 ¿Se acuerdan, no? Que va a generar o va a polimerizar La ARN Pero de tipo ribosomal Va a ser el número 1 El número 2 va a ser el mensajero Que es la transcripción, así Y es el que vamos a estar transcribiendo ¿No es cierto? Y por último tenemos a ver La ARN polimerasa Número 3 Que va a generar o polimerizar El ARN De transparencia ¿No? Muy bien Sigamos con la siguiente pregunta La pregunta dice La ARN polimerasa tipo 2 Dice que Desenrolla Solita Las hebras de ADN ¿Verdadero o falso? Verdadero Muy bien Verdadero No es cierto Porque tenemos actividad El case intrínseca Siguiente pregunta Dice ¿Para qué sirve el capping? Para que Que puede servir el capping Dentro de sus funciones ¿Para llevar La información genética? Ya Llevar El ARN mensajero Como tal Es el que lleva ¿No? Pero ¿Para qué se le pone Una capucha? Esa sería más o menos La pregunta ¿O para qué se le pone Una cola polía? Para proteger Ojalá Bueno La cadena polimerasa Desde el inicio Hasta el fin ¿No? Desde el 5' 3' Ajá Claro El capping Es justamente Para proteger ¿No es cierto? El extremo 5 ¿No? Muy bien Y si yo les hubiera dicho ¿Para qué sirve La cola polía? ¿No es cierto? Sería para proteger Por el extremo 3 Muy bien Va en base A la protección En sí Y bueno Pues también El reconocimiento De ribosoma Pero lo más importante Que es lo que se pone Para proteger Esos extremos Y ahora La siguiente pregunta Es si tenemos X cantidad de genes Entonces ¿Sólo podemos generar X cantidad de proteínas? ¿Verdadero o falso? Falso ¿Por qué sería falso? O sea ¿Qué nos permite Nosotros generar Más proteínas Que los genes? Está bien Pero ¿Cuál es ese mecanismo Que nos permite Generar más proteínas Que genes? Las combinaciones Es el empalme Ajá Empalme ¿Qué más? Hay una palabrita más Una palabrita Empalme Alternativo Ajá Empalme Alternativo Esa es la razón Entonces la cara Respuesta sería falso Por el empalme Alternativo Oye Bueno Estas son las mismas Este Acá ya vamos a hablar De esta siguiente parte Si en este caso El tejido De especificidad Por así decirlo ¿No? En este caso Vayámonos primero A esta zonita Ya Acá este mapa Nosotros vamos a tener Dos tipos de expresión Genética ¿Sí? O génica Y esto también Es muy importante Uno la de mantenimiento O del housekeeping ¿No es cierto? Y los genes específicos Yo lo que quiero Que aprendan Es que tenemos Estos dos tipos Y que las de mantenimiento Van a estar Prendidos Por así decirlo En todas las células ¿Por qué? Porque necesitamos Mantener a todas las células Siempre Necesitamos que se nutran Necesitamos que Desechen los Este Los materiales Que ya No les sirven ¿No es cierto? Necesitamos que Tenga reconocimiento A las glucosas Es que esa es Una fuente de energía Necesitamos que puedan Degradar Los glucógenos Si es que Es suficiente también De energía O Lo mismo con los Depósitos que puedan tener Etcétera Todos esos Concesos Ya este Que deberían tener Por ejemplo Todas las casas ¿Sí? Para mantener Las casas En sí Es el Housekeeping ¿No es cierto? Entonces Va a ser igual En todas las células Y bueno Pues esto es sobre todo Para la supervivencia Reparación Metabolismo Y Este Obvención O degradación De energía ¿Sí? Mientras que En los ingenieros Específicos Ahí estamos hablando De diferentes tipos De casas No va a ser igual Una casa ¿No es cierto? De un ingeniero Que un doctor Que tal Etcétera ¿Por qué? Porque Tienen su función ¿No es cierto? El doctor Quizá tendrá No sé Pues un estate De libros de medicina ¿No? Mientras que el ingeniero Tendrá Varios Este Varios mapas También libros de ingeniería ¿No? Pero es diferente En sí ¿No? Obviamente Siempre hay una cocina ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que puedan alimentarse Porque eso es Housekeeping ¿No es cierto? Pero dependiendo De qué tipo de célula sea ¿No es cierto? Los genes específicos Se van a activar o no Entonces Estos siempre van a ser iguales Y los genes específicos no Ahora Ustedes dirán Pero Ya habías dicho Que el ADN Ahí está todo el Todo No es una formación Se repite en cada célula ¿Es cierto? Pero Por ejemplo El ingeniero ¿No es cierto? También podrá tener Un estante de libros de medicina Pero no lo tiene Porque no le favorece nada A ello Lo mismo Las células Beta pancreáticas ¿No es cierto? Ellas que necesitan Generar insulina ¿No es cierto? También tienen información Para generar glucálgono ¿No es cierto? Pero no lo hacen ¿Por qué? Porque no les importa Generar glucálgono Esa es la función De las células Alfa pancreáticas ¿No? Entonces Ese gen Está inactivado Pese a que tienen La receta Por así decirlo Para generar glucálgono No lo hacen ¿No? Por esta razón Es un gen específico Lo mismo para Hemoglobinas Lo mismo para Redoxina SGRP Etcétera ¿Sí? Entonces Ahí hay que tener Bien claro Las funciones De ambos tipos de genes ¿No? De expresión Acá tenemos ¿No es cierto? Que nuestro cuerpo humano ¿No es cierto? Genéticamente Van a ser clones ¿No es cierto? De todas las células Porque van a tener Más material genético ¿No? A excepción del sistema inmune Que bueno Pues ahí seguro También ya habrán visto Que hay diferencias También a nivel de la A nivel de la creación De los anticuerpos Etcétera Porque Los linfocitos Es todo único Pero Hay una diferencia Sí en el sistema inmune Muy bien Eso es por un lado Pero por el otro Todas las demás Son igualitos Por el otro La expresión física Funcional Obviamente va a ser Diferente Porque No lo puse acá Pero recuerden esto No siento siempre La Función Y la forma Va a estar La función Y la expresión De genes Van a estar relacionadas Si una célula Tiene la función Por ejemplo Ya Tenemos un ejemplo De generar Insulina ¿No es cierto? Entonces Es porque En el fondo Se está expresando Solo Ese tipo De De genes ¿No? Solo se expresa eso Por lo tanto Va a tener función De generar insulina ¿No? Entonces Pese a que Las células son Igualitas Son clones En excepción De género Pero Son igualitas Van a tener Diferente expresión física Y funcional ¿No es cierto? Y esto obviamente Va a depender De la expresión O no De diferentes genes ¿No? En este caso Tenemos unos tipos Celulares Distintos ¿No? Tenemos Al control De la transcripción En este caso ¿Cómo podemos Controlar la transcripción? ¿No? Uno Por especificidad En el sentido De El tiempo El tejido Y las condiciones Van a ser distintas ¿No? Por ejemplo Es diferente Es diferente Las hormonas ¿No es cierto? Que Tiene Por ejemplo Una mujer ¿No es cierto? Después del embarazo Durante el embarazo O en la menopausia Es diferente Eso Es diferente También Este Las Las sustancias Que pueden haber En diferentes tejidos ¿No? Como ya estamos Diciendo ¿No? El páncreas No va a Secretar las mismas hormonas Que por ejemplo Una tiroides ¿No? Son lugares distintos Y lo mismo también Tiene que ver Con las condiciones ¿No? Como ya había dicho La menopausia También puede ser Este El crecimiento ¿No? De un niño ¿No? Va a ser muy diferente Si estamos viendo Un niño de dos años Que ya uno De quince ¿No? De dieciséis Etcétera Acá Las señales externas ¿No es cierto? Al gen En este caso Tenemos a los factores De transcripción Diciendo que al final Van a ser proteínas ¿No? Y acá podemos ver Cómo es que se van a pegar ¿No es cierto? A la cadena En sí Y bueno pues Se va a generar ¿No es cierto? Que se pueda Uno Transcribir ¿No es cierto? Una zona Pero es justamente Por unas señales Al gen Entonces De repente Necesitamos más En relación Por ejemplo De De Hemoglobina ¿No es cierto? Bueno En general Digamos que necesitamos Más eritrocitos Y acompañados Los eritrocitos También necesitamos Una señal Que nos diga Necesitamos más Hemoglobina Entonces Por alguna razón Por ejemplo Anemia Algún tipo de hemorragia Entonces El cuerpo Solo sabe Compensar ello ¿No es cierto? Tanto se le llegan Diversos factores Llegan al ADN ¿No es cierto? Y Como que aumentan Esa producción Obviamente Las células indicadas ¿No es cierto? Que generan Hemoglobina ¿No? Y acá Tenemos Las secuencias Del ADN ¿No es cierto? Acá tenemos Todo el ADN ¿No es cierto? Pero Solo vamos a Traducir ¿No es cierto? Una parte En específico No todo Del ADN ¿No? Sino un gen Dos genes Y para ello Tenemos La secuencia Promotora ¿No es cierto? Toda la secuencia De los De las cajas En sí Este Que vamos a A tener antes O después Del gen ¿No? El promotor Va a estar O en adelante ¿No es cierto? Y luego también Tenemos Los amplificadores ¿No? Que son reguladores En sí Y pueden estar Recuerden siempre Adelante del gen En el gen O al final Después Es que ya se termina La secuencia Que se tiene que Transcribir del gen ¿No? Acá tenemos Los reguladores Proteicos Con interactor Con el ADN ¿No? Al final Van a ser factores Transcripción Esto es hablar Un poco Sobre estas Formas que tienen ¿No? Estos factores Transcripción Se pueden unir De diferentes Maneras al ADN Acá tenemos A las hebras De ADN ¿No es cierto? Y por acá Tenemos a los factores Que van a modificar De alguna u otra Forma Al ADN ¿No? Y por lo tanto Van a hacer Que llegue La ARN Polimeraz Etcétera En este caso Tenemos un hélice Vuelta hélice Este El número uno El número dos Vendría a ser Los dedos De sí ¿No es cierto? Acá está Parece Más o menos Un dedo No, acá está En sí Y bueno Pues esta zona Va a estar Interactuando Acá estos son Dos tubos ¿No? Obviamente De forma alfa Recuerden que Estas son Esta Posición Se parece mucho A lo que Conocíamos Como Secuencia secundaria Secuencia Formación secundaria Configuración secundaria De proteínas Si había una Que era Alfa hélice Y había otra Que era beta plegada ¿No? Entonces Ahí estamos viendo Esto ¿No? Aplicado a Factores De transcripción Solo que Digo Recordando que esto Travesa proteínas ¿No? Entonces tiene sentido Ella Que tenemos también Por aquí La carmellera De las leucinas ¿No? Como si fuera un cierre Acá está De leucina ¿No? Si parece un cierre Y bueno Eso nada más Lo importante es conocer Que hay factores De transcripción Que van a tener Una forma diferente Y bueno Pues van a Al final Todos interactuar Con el ADN Y son proteínas ¿No? Acá tenemos un poco Más en específico Y acá tenemos Otro tipo El Conbox O El El Sejiro Hélice Ya tenemos El hélice Loop Hélice Bueno ¿Este era el que faltaba? Sí, sí, ya era Los dedos de zinc Ya los habíamos visto ¿No es cierto? El zinc está ahí Es necesario Y bueno Y bueno Pues la que la mayoría Es la leucina ¿Qué más tenemos Por aquí? ¿Qué más tenemos Por aquí? La regulación De los genes Eucariotas En sí, ¿no? Acá Hay varias formas De regular A nuestros genes Son bastantes Porque recuerden Que nosotros Somos seres Más complejos Por lo tanto Pese a que tenemos Pocos genes Por así decirlo Un poco menos Que la de la mosca Drosófila ¿No es cierto? Nosotros necesitamos No solo el empalme El empalme alternativo Sino también Necesitamos regular Los genes Es decir Saber cuándo Es que se van a expresar Cuándo no Cuándo tenemos Que aumentar su Velocidad Por así decirlo De 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 transcripción ¿No? Y cuándo tenemos Que silenciarlo Cuándo tenemos Que inhibirlo Para ello Para hacer regulación Hay varios procesos El primero Vendrá a ser El ARN Polimerazgo ¿No? En este caso Esto se va a unir A otras proteínas ¿Para qué? Para formar Para formar Todo un complejo ¿No? Entonces no se necesita Solo al ARN Polimerazgo Sino también A los factores De transcripción Si no No se puede iniciar ¿No? Esto es importante Y los factores de transcripción También están ligados A lo que les decía Anteriormente ¿No? A los estímulos ¿No? A los estímulos Se generan Más factores de transcripción Llegan más a la célula Hacen que Se pegue al ADN Y por lo tanto La ARN Polimerazgo Puede ser su trabajo ¿No? Si no Entonces También por ahí Está la regulación Tenemos acá La secuencia de ADN Obviamente Dentro del mismo ADN Se puede regular Porque ahí tenemos Una caja promotora Que es una Y ahorita vamos a ver esto Hay dos tipos de promotores Uno basal Que va a estar más cerca Y otro regulador Que va a estar Más o menos Este Alrededor ¿No es cierto? De la secuencia de ADN Luego acá también tenemos La presión basal Irreguladora La basal Va a ser constante Si nosotros Necesitamos obtener Energía ¿No? Entonces Esa presión De todos los genes Implicados en la presión De energía Van a ser constantes ¿No? Se van a expresar De manera constante Mientras que se van a expresar De manera específica En algún momento En algunas células En algún tiempo Frente a algún Cierto tipo de estímulo Eso va a ser La zona específica Acá tenemos La compactación De la cromatina Esto también lo vamos a ver Estos son Puntos importantes Hay una imagen También bonita Luego Pero recordemos ¿No es cierto? Que la cromatina Al final Sigue siendo ADN Solo que está Compactada ¿No es cierto? Hay dos tipos De cromatina también Hay una compactada Y otra laxa El punto es ¿No es cierto? Que Todos estos genes ¿No es cierto? Cuando están En una zona del DNA Que está poco enrollado Es decir Que son pocas las cistonas O no están Tan apretadas En sí Se pueden Por así decirlo Transcribir Más rápido De forma más fácil Pero está bien compacto Todo bien envuelto ¿No? Cadena de ADN Proteína Cadena de ADN Proteína 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 Esa proteína Recuerden que son las cistonas Entonces ahí Va a ser mucho más difícil Transcribir Entonces ese gen Estaría como que apagado No se puede Transcribir ese gen ¿No? Esto también es importante A ello La metilación de ADN También es importante Recuerden que el CH3 Ya lo habíamos visto Por la clase anterior ¿No? Pero acá nos va a servir Como regulación ¿Por qué? Porque si la citocina Se va a metilar Es decir Se le agrega un CH3 A la citocina Que es una proteína de ADN Entonces No se puede expresar Esa cadena No se puede expresar Cuando tiene el CH3 Y la modificación De las cistolas ¿No es cierto? Bueno Pues esto está relacionado Con la Compactación de la cromatina En sí ¿No es cierto? Hay mecanismos Para modificar Qué tan empaquetado O qué tan no empaquetado Está el ADN ¿No? Entonces para ello Normalmente se utilizan Enlaces covalentes ¿No? Pueden metilar Foforilar ¿No es cierto? Y bueno Pues ahí lo podemos hacer Más sueltos O más compactos Ahora vamos a ver Cada uno de ellos En este caso Tenemos La transcripción El control de la transcripción ¿No? Acá era lo que Les quería mostrar Acá tenemos Mira Toda la línea estructural Está acá Lo que queremos traducir Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué son estas dos partes? ¿No? Acá tenemos una zona De expresión basal Y una expresión regulada ¿No? En este caso Miran Acá está la caja Tata Esto forma parte Del promotor ¿No es cierto? También puede ser El otro tipo de caja Que les había comentado El CAAT ¿No? Y bueno Pues esto Normalmente ¿No es cierto? Va a servir para Expresar Todos los genes En sí ¿No es cierto? Necesitamos Un Una caja Para iniciar ¿No es cierto? Entonces bueno Pues todos Lo van a tener ¿No es cierto? Esto va a estar ligado Al reconocimiento Del ARN Polimerasa El ARN Polimerasa Junto con su factor De expresión Llega aquí Y hace su trabajo ¿No? Esto es de expresión basal Pero De expresión regulada Vamos a tener Algunos otros Como tenemos Artificadores Silenciadores ¿No? En este caso Van a estar Relacionados Justamente a eso A inhibir Que este gen Se exprese O hacer que este gen Al revés Si se exprese Que se ha inhibido Por ejemplo ¿No? Bueno Pues esto va a estar Relacionado más A los elementos De respuesta En si A los A los factores Otros estímulos Que van a ayudar ¿No es cierto? Y bueno pues Van a hacerlo Para ello Esto Esto no va a estar En todo Sino va a ser Según El tipo De tejido ¿Sí? Es decir De repente No Para el gen De la insulina Es cierto Solo hay amplificadores ¿No? Porque bueno pues Es necesario ¿No? Pero en todas En todas En todas las Las demás Salinas Está silenciado ¿No? En el gen De la insulina ¿No? Entonces esto va a depender Del tejido Va a depender Del momento Y va a depender También del estímulo Entonces acá tenemos Un poco más De estos datos Como resumen La expresión basal Va a definirse Como las cajas ¿No es cierto? Que van a ser el promotor Ellas van a dirigir La formación Del ARN De forma constante Es necesario Si no hay expresión basal Si no están Estas cajas No se puede hacer nada En cambio Las expresiones reguladas ¿No es cierto? Están más alejadas Y también es importante En el físico Van a estar más alejadas Estas cajas de regulación ¿No es cierto? Ya sea Kilobases Atrás O dentro del gen ¿No es cierto? Y bueno pues Pueden ser Amplificadores O reguladores Entonces aquellos Que están cerca Del gen estructural Va a ser Los promotores Que van Se expresan De forma basal Y los que se expresan De forma regulada Van a ser los amplificadores Y los silenciadores ¿No es cierto? Y los otros Y bueno pues Ellos Van a estar Mucho más alejados De lo que vendría a ser El gen Que se quiera transcribir Acá Tenemos A las funciones ¿No es cierto? Otras funciones De la ARN ¿No es cierto? Recuerden acá Por mi ejemplo No podemos reconocer Que Existen las ribocimas ¿Ahora qué son las ribocimas? Son aquellas RNA Que tienen capacidad catalítica Que son medicinas Así ¿No? Y bueno pues Sin necesidad Al ser proteínas Son un tipo de ARN Que tienen Actividad catalítica No confundir El ARN Con el ARN Polimerasa Uno cosa es ARN ¿No es cierto? Que vendría a ser Un ácido nucleico En sí Que es un grupo Mientras que el otro grupo Es ARN Polimerasa Que es una proteína Ahora Dentro del ARN ¿No es cierto? Hay un tipo específico Que vendría a ser las ribocimas Que se comportan Que se comportan Como enzimas Es diferente Recuerden Diferente ¿Qué más por acá? Bueno pues acá tenemos El sitio de corte Y acá tenemos Esta parte El ARN Catalítico En sí ¿No? Por acá tenemos El ARN Pequeño O SMOL O S RNA En este caso Estos van a formar Parte de los ribonucleoproteínas ¿No es cierto? ¿Por qué? Para ayudar en las reacciones Catalíticas Cada uno tiene su Por ejemplo Acá tenemos Los ARN Inactivadores Que como Ya lo dice Su nombre Va a reconocer Algunas regiones Para inactivar ¿No es cierto? En este caso Tenemos el HL19 ¿No es cierto? Que es un ARN Que va a estar Justamente Como compresor De un tumor Mientras que Aquel que van a activar El cromosoma X Va a ser el X Y ST Acá tenemos Al microRNA ¿No es cierto? O miRNA En este caso Esto va a ser Una secuencia parecida Pero no idéntica A un ARN blanco ¿Qué es esto? Es que Nosotros vamos a tener Algunas relaciones Entre ARN Y algunos Los van a cortar A otros Nos van a enseñar También acá Voy a mostrar mejor Mi imagen sobre esto Y Nos ARN De interferencia ¿No es cierto? Esto sirve Sobre todo Para distribuir También Un ARN Acá tenemos El simplificador Esto es un poco más Fácil de entender En este caso Van a ser secuencias En ciertas cajas Que van a estar Miren Aquí está el exón Aquí está el promotor Y miren Qué tan lejos Está el El cáncer O el amplificador Y si está lejos ¿No es cierto? De El exón Van a estar lejos Y bueno Pues van a aumentar La velocidad De transcripción ¿No es cierto? Porque de alguna manera Se unen al promotor Y se trabaja más rápido Porque es necesario Que salga esta proteína Ya Ya ¿No? En este caso ¿Dónde se van a localizar? Corriente arriba Corriente abajo Upstream O downstream Del gen O dentro del mismo gen Y bueno Pues algunos de estos Factores de transcripción ¿No es cierto? De amplificadores ¿No es cierto? Pueden unirse también A regiones del ADN Distantes ¿No? Por respecto al RNA De interferencia Acá Vamos a poder Bien en esta parte Mira primero Luego de esto El primer paso Vendrá a ser este ¿No? El de ese RNA Que es Del virus Va a ingresar a la célula Vamos por acá ¿No? Por ahí dice la parte Del virus Puedo la cadena Bueno no leo la palabra virus Pero este Ahí está Entonces Esto del virus Ingresa a nuestra célula ¿No? Por alguna infección Que hemos tenido ¿Qué más va a pasar? Nuestro Dícer ¿No es cierto? Que el de ese Está encima Por así decirlo ¿No es cierto? Este O nuestro DS RNA ¿No es cierto? Lo va a reconocer El RNA del virus ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va a cortar En pequeños segmentos En 21 25 Este Nucleótidos ¿No es cierto? Y Lo Lo que obtenemos Es SI El Es nuevo Interferencia SIRNA ¿No es cierto? O este RNA De silenciamiento Entonces Recuerden Miren El SIRNA Es parte de nuestro RNA ¿Viene de nosotros? No Viene de algo extraño Como de un virus ¿No? O sea El RNA viral No es ARN humano Y menos Es nuestro ARN Entonces ¿Quién ayuda aquí? El DISA ¿No es cierto? Para cortar el RNA del virus Bueno Pues tenemos estos Small ¿Qué más va a pasar? Hay otra Por así importante El RISC En este caso Esto se va a asamblar ¿No es cierto? Con proteínas Formando un complejo Rigo Nucleoproteico ¿No es cierto? En este caso Tenemos todo este RISC ¿No es cierto? Con las proteínas ¿No es cierto? Para generar un complejo ¿No es cierto? Ahora ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? ¿Por qué Es necesario tener este RISC? ¿Por qué Se usa el DISA O DISA Y este RISC ¿No es cierto? Esto es importante Porque cuando entra del agua el virus ¿No es cierto? Este RISC ¿No es cierto? Que va a tener Este Una parte Del small ¿No es cierto? Del RNA small ¿Qué es lo que va a pasar? Lo va a reconocer ¿No es cierto? Porque este es otra vez Un RNA mensajero Es la segunda vez Que está entrando Como tiene la parte complementaria Lo reconoce Y dice Ah Tú ya estuviste aquí Y si yo me acuerdo bien Tú no eres de aquí ¿No? Tú no eres de un humano No eres menos de un humano Eres un virus ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Lo va a cortar Se lo une Y lo empieza a cortar Y ahí es donde vienen Las exonucleses Y lo van a degradar ¿No es cierto? Porque recuerden que Los virus al final Lo que buscan es replicarse ¿No es cierto? Entonces esto está De una manera Este No está conocida Quizá también de nosotros Este Poder defendernos Ante ello Ante ese RNA viral ¿No? Bueno pues ahí vienen Y lo cortan un pedacito ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya no tengan más Este Sentido En sí Para que no puedan hacer nada más Entonces acá Este es un mecanismo Que nosotros tenemos Contra algunos virus Y Trasposones Es decir Que al final Trasposones es Una parte Del material genético De los virus ¿No es cierto? Esto nos sirve para Silenciar Un ARN De manera específica Por su secuencia Porque al final Tenemos el dícer ¿No es cierto? Cortó en parte Tenemos a los smog Y estos van a Junto con los risk ¿No es cierto? Van a ser reconocidos ¿No? Es un sistema De reconocimiento previo Porque necesitamos Eso Primero tener la entrada Del virus Y bueno Pues al final Tenemos estas cadenas Del ARN Doble hebra ¿No es cierto? Con estos Esta secuencia de genes Que necesitamos nosotros Silenciar Por este lado Nosotros vamos a tener A los micro ARN ¿Qué eran los micro? Que también estamos En una imagencita Por acá Entonces acá Tenemos Toda nuestra El ADN En sí ¿No es cierto? Lo que pasa De la Mitrosófila ¿No? Esta pre-RNA ¿No es cierto? Sale ya como RNA Pero acá al miguel Le vamos otra vez Al dícer ¿No es cierto? Ahora Acá lo vamos a dividir En dos tipos Acá también Se involucra el RISC Ahora ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Primero ¿No es cierto? Tenemos un ARN Transcrito Complementario Al 3URT Después de que necesitamos Un ARN ¿No es cierto? Ahora ¿Qué más va a pasar? Se va a producir En una célula ¿No es cierto? Pero como Este No como si fuera El silenciador ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el silenciador Recuerden O el SI El SMOL Se genera en donde En un virus En sí Es parte del ARN viral De algún otro organismo No nuestro Pero como este Se produce en nuestra célula Micro ARN Es diferente Ahora Regula la expresión Del RNA ¿Por qué? Porque esto va a De alguna manera ¿No es cierto? Disminuir la cantidad De los mensajeros Es decir Es como la La regulación Que yo les había comentado En las Encimas arostéricas Por así decirlo Solo que acá hablamos De Este De De nucleótidos ¿No es cierto? De ácidos nucleicos Entonces Estamos produciendo Más de estos Micro ¿No es cierto? ARN ¿No es cierto? Pero al final Ello va a controlar Va a regular ¿No es cierto? La expresión O no También de más Genes de estos ¿No es cierto? Entonces Ya estamos produciendo Demasiado Entonces ya no nos sirve Porque se va a acumular Y ya tenemos lo suficiente Es una manera Es una manera también De eliminar Y de disminuir ¿No es cierto? La cantidad de mensajeros Que nosotros ya tenemos Entonces ¿Quién lo va a cortar? Bueno pues el dízer ¿No? El que tenía Forma de cuchillo En la anterior imagen Luego va a cortar El precursor Y lo va a convertir En el MI ARN El micro ¿No es cierto? Y se va a asociar A este riesgo ¿Por qué? Para destruir Los RNA normales ¿No es cierto? Y bueno pues se va a parear Luego en el 3 Del mensajero ¿No? En el extremo 3 Entonces De esta manera Tenemos un sello ¿No es cierto? Acá tenemos Toda la En la traducción Este por así decirlo Reprimida ¿No es cierto? Y acá tenemos Lo tenemos Pero por medio De el RNA Mensajero En sí Y bueno pues por acá La complementariedad En las plantas Es perfecta Y en los animales No por eso se forma Un bucle ¿No? Esto ya es a nivel Un poco más técnico ¿No? Acá Este Ya está Pero lo más importante Es eso Que conozcan el micro ¿No es cierto? El micro al final Va a ser una parte De nuestro RNA mensajero Y va a controlar La producción Por así decirlo De más RNA mensajero De ese mismo tipo ¿No? Del mismo gen Y bueno pues Va a ayudarse El líser Para cortarlo Y al final Se va a unir Formando el RIS Y todo ello Todo ese complejo Asociado con el RIS Acá tenemos Sobre el CIR ARN Entonces ¿Eso actúa Como un complemento Del dícer Para cortar Al virus? ¿El CIR ADN O el CIR? Este Sí Que estás señalando Ajá Sí Sí Este O sea Se porta Como cualquier otro ADN ¿No es cierto? Pero como Son pedacitos en sí Del ARN Mensajero Que estamos cortando ¿No es cierto? Es complementario A ese mismo ARN mensajero Entonces Sí pues Lo va a cortar ¿No es cierto? Por así decirlo O va a ayudar A que el dícer Lo corte ¿No? Porque lo va Lo va a reconocer El El micro ARN ¿No es cierto? Va a pegarse A este A este ARN mensajero ¿No es cierto? Y uno pues Ahí se va a cortar Se va a destruir Y luego ya va a formar El complejo Con el RISC O sea Es similar Lo que está pasando acá Dícer RISC ¿No es cierto? Lo único que tiene diferente Es que Uno Este ARN Miral ¿No es cierto? Hay como que una razón Para destruirlo ¿No es cierto? Porque bueno Pues el dícer actúa ¿No es cierto? No es nuestro ARN Es un extraño Lo corta Esto se utiliza luego Para reconocer Cuando vuelve a entrar ¿No es cierto? En este caso Es más de regulación Del propio ARN mensajero Pero de todas maneras Igual se está cortando Igual se está formando El RISC Acá como Deja por acá ¿Sí? Sí, está bien Gracias Estos son los dos Últimas Diapositivas Tenemos una regulación Por mitilación ¿No? Ya lo habíamos visto Pero ahora sí Más bonito Por el dibujito Acá tenemos una citocina ¿No es cierto? Y acá tenemos una citocina Metilada ¿Por qué? Porque tenemos el CH3 Acá lo tenemos también En unas hebras ¿No es cierto? En cadena A la citocina Se venía del CH3 ¿Qué pasa con ello? Primero acá tenemos Al gen ¿No es cierto? Al gen está Aprendido Por así decirlo Acá están los factores Generales de la transcripción ¿No es cierto? En los reguladores Todo bonito ¿No? Porque están ahí Pegaditos ¿Para qué? Para que pueda seguir Este... Reduciéndose ¿No es cierto? Digo, transcribiéndose El gen ¿Qué pasa cuando hemos perdido ¿No es cierto? Estos factores de transcripción Etcétera ¿No es cierto? Entonces El gen ¿No es cierto? Es más propenso A que Se metile Es decir Que ya en grupos metilos Se unen a los A las citocinas ¿No? Que ambas Antes estaban Escondidas Por así decirlo Porque estaban juntos A su parte de transcripción Pero ahora Ya no Entonces ¿Qué es lo que va a pasar Cuando están así Unidos con estos grupos metilos Ya no se puede Justamente Metilar ¿Por qué? Luego se le unen Otras proteínas Que reconocen A las citocinas metiladas Entonces Es una manera De inactivarlo Está completamente Inactivo Entonces acá Está más sobre los inactivos ¿No es cierto? Porque Bueno pues No le ha No se ha unido nada Pero acá ya Cuando se metila Es un paso Antes por así decirlo Que se va a unir proteínas Y ya no se va a poder Metilar Obviamente Esto es una forma De regulación De inactivación Bueno pues Acá tenemos Esto Los metilos De la transcripción De la RNA ¿No? Y se va a relacionar ¿No es cierto? A la inactivación De genes Es una manera De desactivarlos Mientras que por aquí Tenemos a la compactación De las histonas ¿No? Lo que les decía Acá tenemos La cromatina En sí ¿No es cierto? Que va a ser Este ARN Con las histonas Que tenemos por acá ¿No es cierto? Estas proteínas Ellas van a ayudar A que estén Más envueltas ¿No? Recuerden que Para el proceso De edición celular ¿No es cierto? Hay una parte En donde Ustedes ven que La cromatina En sí ¿No es cierto? Se tiene que condensar Condensación de la cromatina Hasta llegar a cromosomas ¿No es cierto? Los cromosomas ¿Por qué tienen Esa formita de X Etcétera ¿No es cierto? ¿Por qué De lo que está disperso Se tienen que hacer Así de esa forma ¿No? Ahí es más fácil Porque si tú quieres Dividir algo ¿No es cierto? Es más fácil Dividirlo Si está Por decirlo compactado Si está chiquito Si tú tienes Si tú cuentas Si tienes Ah ya Son 30 partes O no Son 40 partes Son 100 partes Entonces De 100 partes Mita a mitad O sea Los que te van a lado izquierdo Derecho a ambos polos ¿No? 50 es 50 ¿No? Entonces De esa manera Este Es más fácil de dividir Entonces Compacta Es una de sus funciones Pero otra De las funciones De la compactación Es justamente eso Que no se Vayan a Transcribir Porque de repente No es el momento No es el cero No es el periodo Etcétera Etcétera Razones Entonces Al final La compactación De las histonas También es un método De inactivación Y la descompactación De la cromatina Es un método De Activación De los genes Acá lo tenemos por acá Ahorita están inactivos Porque los lugares De la DNA Que se quiere transcribir Está inaccesible Por lo tanto El gen está inactivo ¿No? Y por ahí Miren por ahí Tenemos los grupos De metilo ¿No? Y mientras que acá Ya la Está menos compactada Está más laxo ¿No es cierto? Ahí tenemos La zona Que queríamos Que recuerda Que no es todo Solo tenemos Una zona ¿No? Puso el gen Y ya está más libre Entonces ahora Si está accesible Por lo tanto Está activo Eso es sobre todo Acá tenemos Entre más compactado Menos accesible A la RNA Ponemerasa Por lo tanto No se puede expresar Los genes La cromatina Laxa Va a estar En relación Con los genes Que se pueden expresar Mientras que la cromatina Compactada Está en relación Con los genes Que van a ser inactivos El corrupúsculo Levar Esto también es importante Me voy a poner en negrita Este Va a ser relacionada También con ello Porque recuerda Que en la mujer Vamos a tener Dos genes Dos cromosomas Digo X ¿No es cierto? Pero uno Va a estar inactivo ¿No? Entonces ese Vendría a ser El cromosoma Inactivo Que está Súper Súper compactado ¿No? Solo vamos a dejar Uno El otro Va a estar ahí Inactivo ¿No es cierto? Pero uno Es necesario Que esté inactivo ¿Y cómo es inactivo? De esta forma Como es el histone Y ahora Ustedes dirán ¿Cómo podemos Modificar esta compactación Es compactación De las histones ¿No? Bueno Esto es por Medios de enlaces Covalentes Ya sea que Lo acetil Le añade a su grupo Acetilo Lo metil Le añade a su grupo Metilo Lo foforilo Le añade a su grupo Forilo ¿No? Y esto va a ser Para expresar O para silenciar Justamente Estos genes Y listo Ahí ya Terminamos con las Con las diapositivas de hoy ¿Sí? Vamos a Resolver estas últimas Preguntitas Ya A ver A ver ¿Quién dice esta? Dice El ARN También puede tener Una función catalítica ¿Eso es verdadero o falso? Necesito me recordar Verdadero o falso ¿Qué respuesta sería acá? ¿El ARN puede tener una función catalítica? El ARN Como tal Creo que dejaste de compartir la pantalla Sí Creo que sí La preguntita Número uno ¿Es verdadero o falso? El ARN También puede tener función catalítica ¿Eso será verdadero o falso? Falso Porque era cuando estaba pequeño nada más Tenía esa función Ya A ver Otra persona A ver Ariel ¿Qué participó? A ver Grecia Elizabeth Daniela ¿Qué piensan? ¿El ARN puede tener una función catalítica? ¿O no? El ARN es verdadero Ya A ver Una opinión más ¿Será catalítica? ¿Tendrá función catalítica el ARN? ¿Es posible o no? Vamos a ver la respuesta Acá sería Creo que lo que se está comprendiendo Sería Verdadero ¿No es cierto? ¿Por qué? Había uno en específico Acá habíamos visto Todos los tipos de ARN Por acá está Bueno acá Tenemos sobre todo Otras funciones Así ¿No? Las ribosimas Nunca se han mido Las ribosimas son ARN Que tienen función catalítica ¿Sí? No necesitan proteínas Porque tienen función catalítica Nosotros sí Tienen función de ARN Sí, de acero nucleico ¿No? Pero el que se diferencia acá Es la ribosima ¿Ya? El resto no, obviamente ¿No? A ver ¿Qué más tenemos por acá? El housekeeping Dice que permite Que las células beta-pancréticas Generen insulina A diferencia de las células alfa ¿Es verdadero o falso? El housekeeping ¿Sí? Es falso Porque el Ajá El otro El housekeeping Servía como Como un hogar Algo así Pero el El otro Que estabas El otro término Que nos enseñaste Era el que Permitía el Alimento Y todo ello Ajá Claro Como tú lo dices El cuidado de la casa En fin ¿No es cierto? Es el mantenimiento O expresión de mantenimiento Es el housekeeping ¿No? Y el otro es expresión Específica ¿No? Entonces en este caso Ahorita la palabra housekeeping Y producción de insulina No tiene nada que ver ¿No? Porque no es indispensable Para cada célula De todo nuestro organismo Producir insulina ¿No? Todos tenemos la información Pero no todos Necesitan Esta insulina Como si Por ejemplo Este La receta de pasos Para generar catabolismo Este De lípidos Anabolismo De los azúcares ¿No? Para poder alimentarse Etcétera ¿No? Eso sí es importante Entonces Es el housekeeping Entonces No tiene que ver Entonces es falso ¿No? Acá Muy bien Y en otro nombre Acá Es nuestra primera Acá está Los genes específicos Ajá Mantenimiento housekeeping Higienes específicos En la pregunta Número 3 Dice La dícer ¿No es cierto? Dice que Solo actúa junto Al micro ARN ¿Es verdadero o falso? La dícer Falso Ajá ¿No es cierto? Porque también Trabaja con el Small ¿No es cierto? Por acá está Justamente la primera vez Cuando lo vimos Digo el RNA De interferencia ¿No es cierto? Acá trabaja primero Con el RNA De interferencia Y luego por acá Con el micro ARN Muy bien Y por acá Esta última pregunta Dice Los amplificadores Y silenciadores Solo van a estar ¿No es cierto? Aguas arriba O abajo De inicio de transcripción ¿Era verdadero o falso? Falsa También podría estar dentro Ajá Muy bien Eso Quiero que se acuerden Muy bien de eso ¿No es cierto? Eso ya es falso Excelente Ahora Vamos a hacer Unas cuantas Preguntitas Del banco Y de ahí ya Les paso El pasito Son las mismas Preguntas Y bueno Vamos a ver Que el tal Nos va aquí Dice ¿Qué proceso No corresponde A la reparación? Dice Rellenado Por DNA Polimerasa Rellenado Poligasa Empalme De DNA Aunque esta es Una pregunta De reparación Este Es de la anterior Clase Pero ¿Cuál creen Que no tiene Que ver Acá En sí Con respecto A nuestra Reparación Recuerden Que cuando hay mutaciones Se tiene que reparar ¿No es cierto? Entonces Se tiene que Exindir la zona mutada Por corte De ambos lados ¿No es cierto? Por endonucleases Ahí más o menos Que está bien Porque es Endonuclease Y exonuclease ¿No? Por un extremo Y otro 5 y 3 Reunión Por ligasa Debería ser Unión ¿No? Por ligasa Empalme De DNA Al final El empalme Lo va a ser La ligasa ¿No? Si es que A eso se refiere Con empalme Reconocimiento De la mutación Primero se reconoce La mutación Y luego se trabaja ¿Relleno Por DNA Polimerasa? ¿No es cierto? Si se tiene que Rellenar Y de ahí Ya se Sí De todo ello Ahora vamos a ver La respuesta Por eso que la de Porque el empalme Es un término De ahora Y deberíamos usar De unión ¿No? De DNA Por las ligas Ajá Empalme Del DNA ¿No? Porque empalme Es de esta clase Sí Empalme O splicing Esta pregunta Dejaste de compartir Mejor voy a compartir Pantalla completa Mejor Ahora sí Ya está A ver ¿Qué dice por acá? Enfermedades De sistema De reparación Ya Esto también Un poco recordado De la anterior clase De DNA Que dan cáncer Causadas por mutaciones En las hicimas De reparación Bueno Esto sobre todo Acordarnos ¿No? De la De la anterior Este Sobre todo De las formas De reparación ¿No? En este caso Si habíamos hablado De la seroderma pigmentosa ¿No? También El cáncer Hereditario De color rectal No polipósico ¿No? Y también cáncer De mama ¿No es cierto? Ahí está Esto es simplemente Para recordar Pero incluso Les podrían preguntar El específico ¿No? La seroderma pigmentosa ¿No? ¿Por qué tipo De mecanismo ¿No? Que se dio alterado De reparación ¿No? Se da En la seroderma pigmentosa A ver A maduración De la ADN Esto ya tiene que ver Con la clase de hoy ¿No es cierto? Acá dice Producción de distintos RNA micro Y proteínas A partir de un solo gen Bueno Maduro Digo RNA maduro Y proteínas A partir de un solo gen ¿Cuál nos puede dar Este Esto ¿No? Sobre todo esto Producción de distintos RNA mensajeros Y proteínas Con solo un gen ¿Qué necesitaríamos Esto? Solo tenemos un gen Pero a partir de ello Podemos obtener varios RNA mensajeros Y por lo tanto Varias proteínas Un poco raro Porque es un gen Y varias proteínas Ajá Muy bien En palma Es decir En palma Es lo que nos permite Hacer ello Acá Región cercana Y antes del inicio De la transcripción De un gen Reconocido por el RNA Polimerasa En procariontes ¿Cómo se denominará? O sea Cercana Y antes del inicio De la transcripción Lo reconoce La RNA polimerasa Ajá Sí Muy bien Por motor Y esta es la última Al final Dice El RNA de interferencia ¿No es cierto? ¿Tiene como función? ¿Cuál será? En activar las células De la leucemia ¿No? Asociarse con Las cadenas del DNA Que van a ser parte De los intrones Defenderse de virus Y transposadores de RNA Modificar las histonas Metilar genes Que están expresando Excesivamente En el propio organismo ¿Cuál podría ser? El RNA de interferencia La D De la D Ajá Muy bien La C ¿No es cierto? Que se defende De virus Recuerda que dentro De todos ellos Estos otros RNA Un poco menos conocidos Que están por aquí El que nos va a servir Para defendernos ¿No es cierto? De los virus En los transposones Que está por acá Vendría a ser El de interferencia ¿No? Este es el que va a cortar A los dices El RNA mensajero ¿No? Del virus El dices Lo corta Etcétera Mientras que El que va a estar ligado O que al final Está conformado Por RNA no viral Que es interferencia Sino RNA De micro De nosotros Digo Este Va a ser el micro AR Igual no sirven Para regulación Sobre todo Este para regulación Y este para defensa Entonces Ahorita les voy a dar Su pasito Porque están muy igual Las respuestas Voy a dejar de compartir Ahorita les Coloco el pasito En el chat También voy a dar En la hora de grabar Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!